Sí, cuando llegaste, ¿cómo viste? Porque cuando llegaste, estaría todo dormido, ¿no? ¿Cómo dijiste? ¿O no? Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya ¡Gracias! 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 refleja su belleza y perfección y quiere en ti tomar naturaleza en ti realizar su encarnación María tú eres bella más que el sol María te llenó Dios de su amor María Aurora es tu nombre una canción Aurora Dios tu nombre pronunció Aurora María Dios su sí al creador y en ella se hizo hombre el salvador el ángel la dejó y desde aquel día a coro canta así la creación María tú eres bella más que el sol María te llenó Dios de su amor María María Aurora es tu nombre una canción Aurora Dios tu nombre pronunció Aurora por la calle llamamos cantando la divina aurora para despertar a la alma que están dormitando para que el rosario vengan a rezar para que el rosario vengan a rezar hoy la tona que en el templo la Virgen María se encuentra esperando con su maeta se encuentra esperando con su maeta se encuentra esperando con su maeta que acomete con todo furioso y a toda la alma quiere devorar y a toda la alma quiere devorar y a toda la alma quiere devorar y así rezarás por la cuenta la Ave María que son armas fuertes para pelear que son armas fuertes para pelear Ave María que son armas fuertes para pelear por la hermanita de la cruz por los ángeles que están aquí en ronda todos por igual valiente a esta es ahora es la tarde si ¡ay! Gracias. Gracias. Gracias.